Grupo Cipse presenta En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor Y entérate a detalle Porque es que se dice Que el diablo roda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que Como terminó este vehículo En el norte de la ciudad Prácticamente De cabeza Estas placas Del estado de Campeche DHR 1772 En el cual ya vemos como Está en estos momentos Prácticamente de cabeza Vamos a platicar Con los elementos de bomberos Para que nos platicen Un poquito más De la situación Oficial Bueno Buenos días Buenos días ¿Qué va a ser? Pues Está real accidente ¿No? Bueno, solamente Llegamos Llegamos Ya está el carro Volteado Ya todo Venimos en prevención O cualquier cosa Ahí estamos apoyando A las compañeras Por lo de la vialidad Pero no No es un lesionado ¿Cuál es la información Que tienen hasta el momento? Pues No sabemos Quien se voló Acá el alto No sabemos nada O menos nada Es un choque Es un choque No más Uno se atravesó Pero no sabemos Cuál de ellos ¿Hay algún lesionado? Absolutamente Hasta ahorita No hay lesionado ¿No fue necesaria La intervención? No De bomberos No Se ha venido de prevención Cualquier cosa Si hay algún líquido Derramado Pero no hago nada Yo lo hago Muchísimas gracias Las personas Están por acá Todavía Los conductores ¿Verdad? Sí Bueno Están las aseguradoras ¿Cuál es este cruce? ¿Cuál es esta calle? Es calle 40 Por 14 De Montes de Amén Muchísimas gracias De la dirección Muchas gracias Bueno Estas son las palabras De los elementos Del cuerpo de bomberos En el interior De este vehículo Se puede apreciar Pues Las pertenencias Por parte De la persona Que estaba A bordo De este vehículo Papeles Algunas almohadas Y más Y bueno Ya llegó Una grúa Por parte De las Aseguradoras Para retirar Este del lugar Para hacer Las maniobras Correspondientes Y retirarlo De este cruce De la 40 Por 14 Asimismo Pues también Hay elementos De la Policía Estatal Apoyando El tránsito Vehicular Ya que Por tal motivo No Se puede Retirar Sin las maniobras Correspondientes Es un vehículo Placas Del estado De Campeche El cual Ha quedado Prácticamente De cabeza Después de Impactarse En este cruce De la 40 Por 14 A un costado De Una Conocida Plaza Comercial En el norte De la ciudad De Mérida Vemos que Ya están Realizando Las Labores Correspondientes Para Poder Voltearlo En la esquina Siguiente Hay una De las unidades De la Policía Estatal Número 5652 La cual Pues se encuentra Apoyando En el tránsito Vehicular Ya que está Cerrada Esa Arteria Bueno Obviamente Todos los que Están pasando Alrededor De esta Vialidad Pues se ha llamado La atención Y En su paso Se detienen Para ver Este Impresionante Accidente Que se ha registrado En la 40x14 De Montes De Mérida Vamos ahora A platicar Con Uno de los Los dones Para saber Cuáles son Tú estabas A bordo De su vehículo No, no, no Yo acabo de llegar ¿Usted estaba Conduciendo? No Mi hijo ¿Su hijo ¿Qué le pasó? Pues la muchacha Se voló El alto ¿Qué muchacha? Pues creo que ya se la llevaron La dueña del carro La dueña del carro ¿Ella venía sola? Sí, venía sola ¿Su hijo ¿En qué vehículo estaba? En la camioneta que estaba ¿Y qué le pasó? No, nada, nada Nada, solo el susto Ajá, vení todo Dios Nada Ella se voló El alto Sí, ella se voló El alto ¿En qué sentido venía ella? Lo que pasa es que rompió la mata La La deslumbró La matita de allá Y se voló El alto Pues ya Él estaba viniendo ¿Su hijo ¿Dónde iba? Él trabaja En un restaurante Estaba Surtiendo Estaba en su trabajo Y pues Nada más daños materiales Sí Definitivamente Sin nada más daños materiales Muchísimas gracias señor Muchas gracias Bueno ahí vemos Las palabras del padre Del joven Que venía a bordo Del otro vehículo Y vemos como se han Comenzado a retirarlo De ese lugar Bueno Aparecen el policiaco Jurgici Y Arturo Valadez Prende tu televisor Y